Seguimos entregando premios a los mejores artistas de Latinoamérica en una gala que recordamos los beneficios irán destinados a un proyecto de ayuda sanitaria en Ecuador gestionado por Ayuda en Acción. Y es precisamente a Ecuador donde vamos a entregar los premios a sus mejores artistas locales de este año. Vamos a conocer sus nominados. Categoría Nacional América Mejor Artista Ecuador Fausto Niño Betancourt Chaucha Papachango Rockbox El fuego de mis labios quema Y llegó el momento premio 40 principales 2008 al mejor artista de Ecuador Y es para Fausto Niño Este amor es algo así Como un grito o una señal Explosivo como amor Que te ayuda a perdonar Y este amor Y este amor es algo así Como un gran para mí De la luz Hola Buenas noches españoles Quiero contarles que este premio es muy importante para mi carrera Porque gracias a él he podido conocer a mucha gente acá en España Que me va a ayudar para sembrar la semilla de mi música acá Y que podamos conocernos mucho más Aparte de eso Ustedes saben que es un premio muy importante para mi país Porque vamos a recibir dos clínicas móviles para las emergencias sanitarias en Ecuador Eso es gracias a ustedes y a los 40 Les digo que lo más importante Que me ha pasado cuando he venido a España Esta es mi primera vez acá Es que pude conocer la realidad de mis compatriotas Cuanto luchan Cuanto trabajan Cuanto se esfuerzan Por salir adelante Gracias España Gracias 40 Esto es de Ecuador ¡Gracias!